Hola a todos, bienvenidos a este video MUE. En esta oportunidad vamos a combinar el video de preparación de la reunión clínica de este jueves con un video para tenerlo disponible en nuestra página MUE para que esté disponible para todos los que quieran verlo y para todos los que les interesa este tema. Vamos a hablar de reanimación cardiocerebral y el subtítulo de esto es algo más que el ACLS porque vamos a discutir un poco que el ACLS es solo una base que debería tener cualquier persona que se dedique o que tenga algún contacto en forma infrecuente con pacientes graves o en este caso con pacientes en paro. Pero vamos a ver que para nosotros como especialistas en medicina de urgencia y para los que trabajan, los que son médicos generales o tienen otras especialidades que trabajan en los servicios de urgencia día a día claramente el ACLS se hace insuficiente. Entonces vamos a partir con este tema. ¿Cuáles son los conceptos que quiero discutir en esta clase preparatoria que va a servir de base para lo que vamos a revisar el jueves? Primero, que se familiaricen con el modelo del paro respiratorio en tres fases y son tres fases que son tiempos dependientes. La pregunta que tenemos que hacernos es ¿dónde está mi paciente? Tratar de contestarla y además ¿qué es lo que necesita mi paciente para salir del estado en que se encuentra? Tengan en mente que durante toda esta presentación vamos a hablar del paro extrahospitalario, no del paro intrahospitalario que es otro mundo y si entendemos este modelo vamos a entender por qué es tan distinto o tan diferente el manejo de un paro intrahospitalario al manejo de un paro extrahospitalario. Segundo concepto que quiero que lleven para la casa, primero, o sea que la mortalidad es muy alta, independiente de lo que algunos shows de televisión, algunos programas nos hacen creer de que la mayoría de los pacientes que ingresan en paro sobreviven, la mortalidad en nuestra realidad, no solo en nuestra realidad a nivel mundial, la realidad es súper distinta. Y la mortalidad del paro carterospitalario sigue siendo extremadamente alta. Si queremos cambiar esta mortalidad vamos a necesitar realizar algunos cambios que son cambios profundos que van desde la población hasta las instituciones que están relacionadas con el manejo de esta patología. Tercero, masaje. No nos vamos a cansar de estresar este concepto. El masaje es vital y quizás lo más importante es el manejo del paro. Y no las discusiones de droga, de devices de asistencia ventricular, de circulación intracorpórea. Por ahora al menos no. Sino que hay que enfocarse en un masaje de calidad e ininterrumpido. Cuarto punto. Hay que tener cuidado cuando leamos la literatura con respecto al paro. Primero porque no todo es de buena calidad. Y segundo porque hay que mirar bien que outcome estamos midiendo. El outcome valioso a nosotros es que el paciente se vaya caminando a su casa. Cualquier otro outcome no nos sirve, no es que no nos sirva a nosotros, no le sirve al paciente. Y por último, las drogas no han demostrado jamás una mejora en la sobrevida. Por lo tanto, el perder, entre comillas, perder tiempo discutiendo sobre qué droga es mejor, qué droga podemos utilizar, en realidad no tiene mayor sentido. Y aquí, conectado con lo que es el punto anterior, estos medicamentos o esta intervención en realidad en el paro jamás ha demostrado una mejora en la sobrevida de los pacientes que ingresan al paro al servicio de urgencia. Entonces, antes de empezar, aquí tenemos algo que probablemente para muchos de ustedes es familiar y que es el famoso algoritmo de manejo del paro de la CLS. ¿Cuál es el problema con esto? Y el problema es que en realidad esto es una receta cocina. ¿Para qué está pensado estos pacientes? Primero que nada está pensado y está diseñado para los pacientes que tienen una fibrillación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso. Secundario a isquemia miocárdica. ¿Por qué? Porque esos son los pacientes que, entre comillas, son más rescatables. Por lo tanto, no es malo asegurarse de que una masa de médicos generales que se ven enfrentados a esto con poca frecuencia, hagan lo menos malo que el paciente. No es malo per se la CLS, solo el único problema que tiene es que es demasiado básico. Por lo tanto, lo que sí está mal es creerse especialista en reanimación por tener aprobado o tener hecho un curso de este tipo. Sirve para el médico que ve pacientes en paro muy de vez en cuando. Pero les insisto, si nosotros trabajamos en el día a día, en los servicios de urgencia, necesitamos tener más conocimiento. ¿Qué buscan estos cursos? Buscan que una masa de médicos no entrenados y no acostumbrados a manejar esto, hagan lo menos malo para el paciente. Y aquí un concepto básico es que el hacer lo menos malo para el paciente es muy distinto a hacer lo mejor para el paciente o tratar de hacer lo mejor para el paciente. Si ustedes ven un afiche como este, que está financiado, está un curso financiado por el American Heart Association, te dan 4 certificaciones en 4 días. Y te venden en el fondo que vas a terminar especialista en soporte vital básico, en manejo de vida aérea, en electro y farmacología y en ACLS. Creo yo que cualquier persona con dos dedos de frente se puede dar cuenta que en 4 días es imposible ser o terminar especialista en 4 temas que hay gente que dedica su vida a la investigación de un aspecto específico de cada uno de estos temas. Por lo tanto, el llamado no es a que no hagan estos cursos, el llamado es a que si hacen estos cursos y se enfrentan a un paciente en paro o en forma diaria, van a requerir profundizar en todos estos temas. No basta con hacer un curso envasado como va a ser especialista en reanimación. Por otro lado, no tiene sentido hacer estos cursos, creo yo, y de toda una opinión personal, sé que has hecho una formación en urgencia. Cuando tú uses una formación en la especialidad de medicina de urgencia, estás 3 años manejando pacientes graves y manejando pacientes en paro todas las semanas. Por lo tanto, el hecho de aprenderse un algoritmo de memoria claramente no es suficiente para poder manejar a estos pacientes. Por lo tanto, estamos obligados a saber más. ¿Queremos ser especialistas o queremos ser como este general coreano con una chaqueta llena de chapitas y cursos que hemos hecho? Y mientras más chapitas tenemos, mejor porque somos más especialistas. Creo yo que esa no es la respuesta ni es el camino adecuado a seguir. Por lo tanto, estamos obligados a saber más. ¿Quién necesita el paciente? Y aquí vamos a discutir brevemente, en dos diapositivas, dos conceptos claves que hay que tener siempre en mente. ¿Quién necesita el paciente para salir del paro? Y la respuesta es una sola, electricidad. ¿Ya? Recuerden que cuando el paciente cae en la fibrilación ventricular o en la actividad entaquical, en el truco de impulso, es un desorden eléctrico del corazón que hace que cese su función de bomba. Por lo tanto, que cese la actividad auricular, o sea, ventricular organizada. Y eso hace que haga el débitro. Y vamos a revisar más adelante qué otras consecuencias tiene. Por lo tanto, el primer concepto clave es que necesita el paciente para salir del paro. Y el paciente necesita electricidad. Segundo, ¿qué queremos encontrar cuando nos encontramos con un paciente en paro cardiorrespiratorio? ¿Y por qué qué queremos encontrar? Porque son claramente los dos ritmos que tienen mejor pronóstico. Y que son susceptibles de ser desfibrilados. Recuerden que no todos los ritmos de paro requieren o son susceptibles de ser desfibrilados. Cuando buscamos una tachicardia de corredencia ancha y regular, que es la fibrilación ventricular, o una tachicardia de corredencia ancha y regular, sin pulso. Que es la tachicardia ventricular sin pulso. Detrás de estas dos arritmias, detrás de estos dos ritmos, con alta probabilidad existe una patología isquémica que partió, o que desencadenó este trantorno eléctrico. Por lo tanto, ¿quién necesita el paciente? Electricidad. ¿Y qué queremos encontrar para que nuestro paciente tenga una mayor probabilidad de sobrevivir? Es una fibrilación ventricular o un ataque cardioventricular sin pulso. Discutamos un poquito de qué pasa en el paro. El paro se define como el cese de la actividad cardíaca, por lo tanto cae el gasto cardíaco en forma más o menos brusca. Ahora, piensen en el corazón como una bomba. ¿Y qué hace esta bomba? Lo que hace no es impulsar la sangre, sino que mantener una diferencia de presión. Mantiene las diferencias de presión entre el lado derecho del corazón y el lado izquierdo del corazón. El lado izquierdo, recordemos, funciona a altas presiones versus el lado derecho que funciona a bajas presiones. Por lo tanto, la función vital del corazón es mantener esta diferencia de presiones y así permitir el flujo. Si la bomba se detiene, el corazón se detiene, por la razón que sea, por la causa que quieran, el flujo no cae a cero de inmediato. Y esto es súper importante entenderlo para ver el modelo tres fases que vamos a ver más adelante. Se demora cierto tiempo en que se igualen las presiones entre el lado derecho y el lado izquierdo para que después de aproximadamente cuatro a cinco minutos el flujo cae a cero. Por lo tanto, tenemos un tiempo en que el corazón no está funcionando, pero aún mantenemos una diferencia de presión, por lo tanto, aún hay flujo. Tenemos nuestra línea de tiempo. Y aquí les voy a presentar el modelo de Weisfalde y Baker, que es el modelo en tres fases del paro, que es tiempo sensible. Tenemos una primera fase, que va de los cero minutos hasta los cuatro minutos, que es la fase eléctrica. En este periodo, el trastorno primario del corazón es eléctrico. Habitualmente por isquemia, se produce una taquera ventricular, que después puede generar una figuración ventricular. Pero los primeros cuatro minutos, el problema primario de ese corazón es eléctrico. Por lo tanto, el tratamiento para ese corazón en esta etapa es la electricidad. O sea, pegarle una descarga eléctrica con el fin de resetear todos los miocardiositos y permitir de esta manera que el sistema éxito conductor normal del corazón retome su función. Cuando pasamos los cuatro minutos de paro, caemos en lo que se llama la fase circulatoria o fase mecánica. En donde, como comentamos anteriormente, entre los cero y cuatro minutos se empiezan a equiparar las presiones del lado derecho y del lado izquierdo. Sobre los cuatro minutos, el flujo ya cae a cero. Por lo tanto, requerimos sustituir la función de bomba al corazón y esto lo hacemos a través del masaje cardíaco. Incluso si uno tuviera un desfibrilador disponible después de seis, siete, ocho minutos de paro, lo que necesita ese corazón en este momento ya no es electricidad. Esa fase ya pasó. Por lo tanto, tenemos al menos cinco o seis minutos de isquemia en el corazón porque el flujo ya ha llegado a cero. Por lo tanto, lo que necesitamos es intentar reperfundir ese corazón mediante el masaje cardíaco externo para lograr así que vuelva a la fase eléctrica y podamos pegarle una descarga para que el corazón vuelva a su función normal y el paciente tenga retorno de circulación espontánea. ¿Qué pasa después de los diez minutos? Y en realidad después de los diez minutos caemos en lo que se llama la fase metabólica donde ya tenemos al menos seis minutos de no flujo por lo tanto, tenemos seis minutos de isquemia no solo del corazón sino que todas las células del cuerpo ¿Cuáles son las células que mueren o que se afectan primero? y son las que no pueden utilizar otro combustible en el fondo más que oxígeno y glucosa y eso son básicamente el cerebro ¿Ya? El cerebro a los pocos minutos de isquemia o a los pocos minutos de hipoxia o a los pocos minutos de hipoglicemia ya hay neuronas que comienzan a sufrir si esto se mantiene en el tiempo empieza a sufrir el corazón empieza a sufrir todo el resto de las células del cuerpo ¿Ya? Por lo tanto aquí ya estamos en una fase prácticamente terminal o donde ya se echaron a andar una serie de mecanismos a nivel celular que muchas veces hace que la situación clínica del paciente ya sea irreversible ¿Cuál es nuestro problema? Y nuestro problema es que con nuestros tiempos de respuesta actuales por los sistemas propietarios por el problema que sea en el fondo nuestra realidad es que los pacientes no están llegando en la fase metabólica no es tan frecuente que los pacientes reciban reanimación básica en el sitio del suceso y eso también se explica porque no tenemos una población que está masivamente entrenada porque los tiempos de respuesta son largos de los sistemas de propietarios no solamente del SAMU sino que los sistemas privados es exactamente lo mismo por lo tanto estamos llegando tarde a donde estos pacientes y los traen a nosotros al servicio de urgencia cuando ya estamos en fase metabólica por lo tanto partimos con todas las de perder ¿Ya? Un paciente que tiene muy pocas probabilidades de sobrevivir ¿Cuál es idealmente lo que deberíamos hacer? El paciente que ingresa en fase metabólica va a haber un pequeño porcentaje que vamos a lograr pasarlos de vuelta a fase circulatoria recuerden que tienen que mirar esto como un continuo y así como van avanzando las etapas tenemos que ir desescalando las etapas para volver a idealmente la fase eléctrica ahora si pillamos pacientes en fase metabólica solo un pequeño porcentaje vamos a lograr pasarlos a fase circulatoria nuevamente ¿Y cómo vamos a lograr pasar a esos pacientes? Es a través del masaje cardíaco externo ahora si llegan a fase circulatoria o logramos devolverlos a fase circulatoria nuestro objetivo nuevamente continuando el masaje cardíaco es devolverlos a la fase eléctrica en donde si tenemos suerte el paciente tiene suerte y logramos llegar a este punto podemos finalmente dar una descarga eléctrica y obtener retorno a circulación espontánea esta es la referencia del trabajo está publicado el año 2002 en el YAMA de los doctores Waisfeld de John Hopkins y Lance Baker de la Universidad de Chicago ¿ya? para que le traten de descargarlo y leanlo a los residentes se los voy a mandar en un mail junto con el link del video porque desde el punto de vista personal me cambió absolutamente la manera de entender y la manera de manejar el paro cardiorrespiratorio y recién entendí de por qué el tener una receta de cocina con un algoritmo memorizado en realidad para nosotros es claramente insuficiente tenemos que tener esto en mente y tenemos que intentar ver en cuál de estas etapas está nuestro paciente lo que va a determinar de qué es lo que necesita por ejemplo un paciente yo estimo que está en fase metabólica por los tiempos que te refieren por las condiciones que llega el paciente de repente no es descabellado hacer cinco ciclos seguidos de masaje sin ni siquiera parar a chequear el ritmo ¿ya? ¿por qué? porque lo que estoy buscando con esto es tratar de que pase de vuelta a fase circulatoria y idealmente después de vuelta a fase eléctrica para poder pegarle una descarga ¿ya? de otra manera el paciente que ingresa después de 10 minutos 12 minutos sin reanimación en teoría es un paciente que tiene una mortalidad cercana al 100% si entendemos este modelo y vemos por qué el tiempo es tan importante vamos a entender algunos grandes avances en el fondo en reanimación que hacen mucho sentido si es que uno tiene este modelo en la cabeza primero que realmente la desfibrilación precoz mejora la sobrevida de aquí está todo el entre comillas negocio y todo el impulso de los desfibrilados automáticos externos y es porque lo único que busca esto es tratar de pillar a más pacientes en la fase eléctrica por lo tanto si yo desfibrilo a ese paciente dentro de los primeros 4 minutos que presenta el paro el paciente tiene alta probabilidad de volver al ritmo sinusal y efectivamente mejora la sobrevida por lo tanto deberíamos tener desfibriladores quizás no en todas partes pero en algunos lugares donde hay alta concentración de gente el mejor ejemplo son los aeropuertos pero por ejemplo estadios o estadios deportivos o locales donde se hagan eventos masivos deberían tener disponible un desfibrilador en los centros comerciales por ejemplo las universidades ese tipo de establecimientos donde hay una alta concentración de gente todos los días deberían tener un desfibrilador disponible básicamente insisto en el punto para intentar encontrar un mayor número de pacientes en fase eléctrica podemos entender por qué si el paciente que sufre un paro extrahospitalario tiene al lado a alguien que lo ve y que sabe reanimación cardiopular básica tiene mayor probabilidad de sobrevida y es básicamente por lo mismo porque se está intentando o sea ese paciente que recibe reanimación básica en el lugar lo que logra es mantenerlo en la fase circulatoria y no permitir que caiga en la fase metabólica donde el pronóstico es tremendamente malo por lo tanto si es que si es que tiene un paro extrahospitalario una de las buenas cosas que te puede pasar aparte de tener un desfibrilador externo es que tengas un testigo que esté entrenado y que esté dispuesto a hacerte reanimación podemos entender también por qué a menor tiempo de respuesta del prehospitalario mejor sobrevida y es básicamente por lo mismo recuerden que esto es un continuo y que es un continuo que pasa rápidamente o sea 10 minutos de un paro sin reanimaciones ya estamos hablando de una mortalidad cercana al 100% y logramos entender por qué lo que comentábamos inicialmente el manejo del paro intrahospitalario que es un paro presenciado requiere de un desfibrilador no de masaje puedo masajearlo mientras el desfibrilador pero llega el desfibrilador paro de masaje y chequeamos ritmo para ver si está en alguno de los ritmos desfibrilables ¿por qué? porque ese corazón que se acaba de parar está en fase eléctrica y no en fase circulatoria por lo tanto one size does not fit all y eso significa que no todo el mundo necesita lo mismo no todo paciente en paro necesita lo mismo por lo tanto es vital que tratemos de hacernos una idea de dónde en este modelo está mi paciente y qué es lo que necesita mi paciente lamentablemente para nosotros en Chile probablemente en el resto de Latinoamérica y en muchas partes incluso de países desarrollados como Estados Unidos Australia Canadá la realidad no es tan distinta a la nuestra y es que los pacientes no están llegando tarde no están llegando en fase metabólica por lo tanto partimos con todas las de perder ¿cuál es el pronóstico del paro cardiorrespiratorio? y en realidad es difícil saber ¿ya? porque depende básicamente de la fase en que se encuentre vimos recién que mientras más temprano nos toque enfrentarnos al paciente las probabilidades de sobrevivir van variando las intervenciones deben tener distinto impacto dependiendo de la fase por eso es tan difícil probar o comprobar que hay intervenciones que son efectivas en el paro y que mejoran la sobrevida ¿ya? porque estamos aplicando distintas intervenciones a pacientes en distintas fases del paro ¿ya? es muy fácil saber los modelos de paro ¿ya? por ejemplo el ejemplo de las drogas la epinefrina ha demostrado que eventualmente pudiera tener la concioridad y mejorar la sobrevida pero en estudios de animales donde está claramente determinado que se usa en fase circulatoria llevar eso a la clínica o a la vida real es muy difícil es muy difícil saberlo de los pacientes ¿ya? por lo tanto en realidad siempre vamos a tener un número aproximado o una visión general de cuál es el pronóstico del paro ok pero la mortalidad general ¿cuánto será? y estos son datos de Chile un trabajo publicado en el año 2009 por el doctor Mayans que es médico de urgencia y anestesista trabajó en el SAMU y estos datos son del SAMU metropolitano de Santiago y son 220 paros que fueron reanimados por el M3 que es el móvil medicalizado en Santiago hay un solo móvil que está medicalizado ¿ya? todo el resto de los móviles tienen reanimadores que no son médicos a bordo por lo tanto esto no sé si es bueno o malo pero es para que entiendan que es una población ultra seleccionada de paro ¿ya? porque no todos los paros responden el móvil medicalizado 59 60% de estos paros fueron en domicilio y algunos datos interesantes del trabajo el tiempo de respuesta fue 13,5 minutos que es bastante prolongado y me imagino yo que este es el mejor de los escenarios ya que aproximadamente el 20% de los paros que se contestó o sea 40 de los 220 efectivamente tenía los datos necesarios como para hacer un registro desde que se hace la llamada hasta que llegó el móvil al lugar del evento ¿ya? 13,5 minutos tengan ese número en mente una cosa interesante es que la reanimación básica para el testigo al momento de llegar la ambulancia fue un 44% que no es poco ¿ya? es bastante más alto que en reportes de otros países y la mortalidad de estos pacientes o sea los pacientes que aquí no hicieron la diferencia de alta neurológicamente intacto hicieron solamente la diferencia de que fue dado de alta al hospital y la mortalidad fue un 96,7% general ¿ya? de todos estos pacientes cerca del 38% de ellos encontraron un ritmo inicial en fibrilación vertical todo el resto eran en actividad eléctrica sin impulso o en asistolía por lo tanto ya es una población que debería tener peor pronóstico pero fíjense que la mortalidad es de un 96,7% o sea en Santiago de Chile si tienes un paro fuera del hospital tienes solamente un 3% de probabilidad de sobrevivir y tomen en cuenta que esto es condiciones ideales entre comillas ¿por qué? porque como comentamos inicialmente son los paros a los que respondió el móvil medicalizado por lo tanto ya es un número o sea es un N seleccionado de pacientes e incluso en estos pacientes donde sería el mejor escenario la mortalidad es de un 96,7% entonces uno le viene el susto el miedo ¿cómo la mortalidad va a ser tan alta? y ojo que no es tan distinta a la mortalidad por ejemplo en Nueva York o en otras ciudades desarrolladas del mundo la mortalidad a nivel mundial sigue siendo tremendamente alta pero ¿podrá ser mejor? en realidad vale la pena preguntárselo porque si es que hay lugares en donde esto sea claramente mejor quizás podríamos ver qué hicieron para que fuera mejor qué nivel de gasto tuvieron que hacer y qué resultados tuvieron y solo modo ejemplo les voy a presentar dos casos que son los más conocidos en el fondo y los más discutidos en la literatura el primero es del King County en Seattle y el segundo es en Rochester en Minnesota primero ¿qué características tienen estas dos poblaciones? que son poblaciones pequeñas la población cerrada por lo tanto hace más fácil la medición y las intervenciones ahora en King County en Seattle fíjense estas son las sobrevida que está tabulada por año aquí hay una pequeña trampa porque está y habitualmente se presenta la sobrevida de los ritmos desfibrilables o sea la tecada ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular no del paro en general pero fíjense que los pacientes con fibrilación ventricular o tecada ventricular sin pulso tienen una sobrevida del 57% el año 2012 qué factor está influyendo en esto y es básicamente el tiempo de respuesta al perispitadario son 7 minutos ya desde que se hace la llamada 911 hasta que alguien entrenado y con un desfibrilador llega al sitio del suceso 7 minutos versus 13,5 que fue lo reportado en el estudio en Chile en Rochester en Minnesota sobrevida también del ritmo desfibrilable cerca del 50% cuál es la estrategia aquí al igual que en Cuscanti es que tienen todo un sistema de respuesta que está entrenado y todo este sistema de respuesta está dotado con desfibriladores por lo tanto ya no es solamente el personal del hospital y los médicos sino que son las policías los bomberos y un montón de otras instituciones que están entrenadas y que están capacitadas en reanimación logrando así el aumento de la sobrevida el tiempo de respuesta en Rochester en Minnesota es 6,2 minutos por lo tanto las cosas que tienen en común estas experiencias que han logrado demostrar un aumento persistente de la sobrevida en el paro estropitalario es primero que los tiempos de respuesta son muy cortos y segundo que tienen una mayor cantidad de gente que están capacitadas por lo tanto que podríamos hacer nosotros o cuáles son los caminos que deberíamos seguir si es que queremos efectivamente mejorar nuestra sobrevida en el paro en el paro estropitalario y esto creo yo que hay que dividirlo por secciones o por poblaciones en el fondo donde se pueden hacer las intervenciones y la primera que creo yo que es la más importante es a la población en general necesitamos tener un entrenamiento masivo de la población en reanimación cardiopulmonar ¿qué significa esto? que por ejemplo y estas son algunas de las medidas que se han tomado en nuestros lugares que ninguno de nuestros jóvenes pueda egresar de la educación media sin haber aprobado un curso de reanimación cardiopulmonar lo mismo con la universidad que no puedan por ejemplo egresar de las carreras si es que no se han recertificado ya a esta altura en reanimación cardiopulmonar lo mismo en los centros de formación técnica podría por ejemplo condicionarse el derecho a tener una licencia de conducir a tener un curso aprobado de reanimación cardiopulmonar o lo mismo cuando la población o cuando la gente va a renovar su carnet de identidad debería o podrían utilizarse esa instancia para obligar a la gente que se entrene en reanimación cardiopulmonar ahora esto es un costo enorme enorme porque si vas a condicionar que te entreguen o no un nuevo carnet de identidad a que hagas un curso de reanimación cardiopulmonar tienes que entregarle ese curso la población o sea no puedes obligar a pagarlo por lo tanto el costo que significa esto es altísimo pero de esta manera vamos a tener una mayor probabilidad de que si tú vas caminando por la calle la persona que está al lado tuyo o que te vea esté entrenada en reanimación sepa qué hacer a quién llamar y qué qué maniobras de la reanimación hacer y qué cosas no hacer el segundo grupo de enfoque deberían ser los bomberos y carabineros deberían estar todos entrenados en reanimación cardiopulmonar deberían tener capacitación continua deberían estar dotados con defibriladores una de las cosas más o de las medidas que si bien son de las más caras ha sido la que más ha impactado en disminuir los tiempos de respuesta del prehospitalario es que como existe un número único de urgencia o de emergencia ese número que está centralizado realiza un despacho simultáneo de la policía de bomberos y del prehospitalario y el que llega primero al lugar comienza a manejar el paciente y dependiendo si es necesario después se releva y lo asume el personal de salud pero en la respuesta inicial se produce un despacho simultáneo tanto de policía como de bomberos como del equipo de salud por lo tanto eso ha demostrado ser tremendamente efectivo para disminuir los tiempos de respuesta ahora nuevamente el problema aquí es el costo porque hay que capacitar al cuerpo de bomberos completo hay que capacitar al carabineros y no solo eso hay que mantener los defibriladores hay que ir recertificando a los bomberos de carabineros por lo tanto nuevamente el costo es alto y con respecto a nuestro personal de prehospitalario el SAMU creo yo que independiente de una de las críticas que pueda tener con el sistema de prehospitalario que tenemos este híbrido que es medicalizado pero en realidad hay un solo móvil con médico y todo el resto se hace por regulación vía radio independiente las críticas que puede tener con el sistema creo yo que hay que sacarle el sombrero a los que se suenan a la ambulancia todos los días porque trabajan en malas condiciones no tienen todos los recursos que deberían tener y para lo poco que tienen hacen bastante y lo hacen bien por lo tanto creo yo que debería existir una mayor dotación de ambulancias de personal de reanimadores de médicos debería quizá tomarse una decisión de optar por un sistema no medicalizado ya que claramente a diferencia de países como Argentina por ejemplo donde los médicos no sé si sobran pero hay bastantes más médicos por población que en Chile aquí probablemente no hay médicos para que se suban todo el mundo a la ambulancia además tenemos la alta oferta de las empresas privadas del prehospitalario que se llevan muchos de los médicos que están dispuestos a subirse a la ambulancia por lo tanto de repente sería mejor optar por un sistema no medicalizado más parecido al anglosajón donde el scoop and run o sea agarrar al paciente y llevarlo al centro sea el enfrentamiento o la estrategia más que quedarse en el lugar tratando de estabilizarlo en el lugar y después llevarlo a un a un centro de atención porque lo que pasa actualmente es que se quedan en el lugar tratando de estabilizarlo lo ponen vías venosas lo intuban y muchas veces yo creo que la gran mayoría de las veces esas acciones que son acciones médicas la está realizando personal que no es médico hubo en algún momento un programa de capacitación continua en el SAMU que hasta donde yo sé en el fondo yo hice mi rotación de prehospitalario en el SAMU estaba un poco abandonado por lo tanto es vital hacer capacitación continua y recertificación de los profesionales que trabajan ahí y el equipamiento o sea es básico necesitan necesitan desfibriladores necesitan monitores necesitan equipos necesitan ambulancias necesitan un montón de cosas yo creo que si es que logramos implementar o sea lo primero que tiene que ver es a nivel de gobierno a nivel central es una decisión en que si estamos decididos a que queremos bajar la mortalidad del paro de prehospitalario una vez que exista esa decisión se va a tener que elegir por alguna de estas estrategias que dicho sea de paso no somos colombianos a mí en ningún caso son las estrategias que han demostrado en estos lugares que les mostré inicialmente y otros que son similares que han demostrado ser efectivas el gran punto es que son tremendamente caras ¿ya? por lo tanto tiene que haber voluntad política y tiene que además haber recursos por lo tanto la mortalidad es muy alta actualmente en Chile y no solo en Chile sino que en gran parte del mundo y nosotros tenemos una necesidad urgente de cambio siempre y cuando decidamos que el bajar la mortalidad del paro de prehospitalario es algo que nos interesa como sociedad masaje masaje ¿por qué el masaje cardíaco externo sirve? y en realidad hay dos teorías ¿ya? y ninguna de las dos tiene completamente la razón la primera es la teoría de la compresión y descompresión donde aquí la figura muestra que cuando uno comprime el corazón se comprime contra las vértebras de la columna y de esta manera se produce un squeeze del ventrículo izquierdo permitiendo que eyecte sangre y al descomprimirlo permite simular la diástole y permite que ese corazón se vuelva a llenar con este circuito que está parado ahora la segunda teoría es que la compresión no es que comprima directamente el corazón sino que se utilizan o se aprovechan las presiones intratorácicas que se generan con la compresión y descompresión para que la presión que se genera dentro del tórax al comprimir comprima los ventrículos y permita la salida de sangre y luego al relajar se dilaten los ventrículos y permita el rellenado del ventrículo izquierdo ahora ninguna de estas dos teorías ha comprobado ser 100% cierta y probablemente lo que vemos en la práctica es una mezcla de los dos y va a depender básicamente del tipo de paciente porque hay pacientes que son delgados que no se pesan 60 kilos que son más pequeños donde uno efectivamente siente y puede llegar a comprimir el corazón contra la columna vertebral ahora en los pacientes obesos en los pacientes muy grandes con mucho músculo probablemente con nuestra compresión externa no estamos llegando a comprimir el corazón y ahí si empieza a jugar un rol el tema de las presiones intratorácicas por lo tanto creo yo que es una mezcla de las dos cosas y no se si tiene mucho sentido tratar de dilucidar cual es específicamente la que está ayudando tu paciente lo que hay que preocuparse es hacer el masaje y hacerlo bien cuál es el objetivo del masaje y es básicamente lograr gasto cardíaco ahora en el mejor de los casos obtenemos con nuestro masaje cardíaco externo un 25 o un 30% del gasto cardíaco normal esto empeora drásticamente en la embarazada sobre todo la embarazada de último trimestre donde con suerte llegamos a un 10% del gasto cardíaco normal con nuestro masaje cardíaco externo ¿qué estamos tratando de lograr con esto? ¿vamos a perfundir todo el cuerpo? no por ningún motivo estamos logrando un tercio del gasto cardíaco normal lo que nos interesa es mantener un circuito que permita que las coronarias las arterias coronarias se perfundan y ojalá el cerebro ahora ya el cerebro es bastante dudoso si es que con nuestro masaje cardíaco externo efectivamente logra llegar sangre al cerebro o no pero a lo que tenemos que apuntar es al menos a que se profundan las coronarias para permitir en el fondo que el corazón quede en mejores condiciones para recibir una descarga por ejemplo y luego partir con su ritmo o por el sistema de éxito conductor normal recomendaciones antes del 2005 con respecto al masaje la secuencia era de 15 compresiones por 2 ventilaciones y además las desfibrilaciones eran 3 desfibrilaciones energía aquí en aumento y después de cada desfibrilación se quedaba al ritmo en noviembre del 2005 esto tuvo un cambio importante donde se cambió la recomendación a 30 compresiones es a 2 ventilaciones y se recomendaba una sola desfibrilación con energía máxima y reiniciar el masaje al tiro o sea ya no descargamos con 100 y chequeábamos si el paciente salió o no salió si no salió volvíamos a chequear a darle una descarga con más voltaje y volvíamos a chequear y si volvía a no salir una tercera descarga y que lograba esto que hubiera un tiempo sin masaje y por lo tanto sin flujo extremadamente largo hay estudios que muestran que hasta un 48% del tiempo de reanimación no había masaje por lo tanto en noviembre del 2005 se hizo este cambio básicamente para lograr aumentar el tiempo en que el paciente recibía masaje cardíaco nuevamente el 2005 años después el 2010 hubo un nuevo cambio cambio importante ya no es el ABC sino que ahora es CAB partimos con las compresiones nos preocupamos primero en las compresiones y luego vía aérea permeable en el fondo y la ventilación esto pasó en el año 2010 ¿cuál es el objetivo de estos cambios? como comentamos es aumentar el tiempo de masaje efectivo y a través de esto aumentar la sobrevivibilidad se supone que si uno tiene mayor tiempo de flujo debería aumentar la probabilidad de que el paciente retorne a circulación espontánea y por lo tanto aumenta la sobrevivibilidad del paciente ahora ¿cómo se traduce o cómo el masaje logra esto? y vamos a discutirlo en base a este concepto que es la presión de perfusión coronaria ¿qué es este concepto? y es primero o sea primero hay que tener recordar que el llenado de las coronarias se produce en diástole depende de la diferencia de presión entre la raíz de la aorta y la presión del fin de diástole en el ventrículo si es que hay diferencia si es que hay gradiente entre estas dos presiones hay llenado si es que las dos presiones están igualadas no hay flujo en diástole por lo tanto no hay llena de las arterias coronarias si uno entiende esto entiende de inmediato por qué es tan importante la compresión como la descompresión ¿ya? porque la descompresión es donde se produce el llenado de las arterias coronarias si tú comprimes comprimes y no permites que esto se comprima o sea no le das el tiempo de diástole las coronarias no reciben flujo por lo tanto el paciente lo más probable es que no tenga retorno de circulación espontánea la presión de perfusión coronaria que se ha demostrado que aumenta o mejora la sobrevía es sobre los 30 milímetros de mercurio ¿ya? ¿qué significa esto? que en estudios experimentales los pacientes que se reanimaban y que no se lograba una presión de perfusión de coronaria de más de 30 prácticamente el 100% de ellos fallecían versus los pacientes que lograban presión de perfusión coronaria mayor a 30 milímetros de mercurio tenían una alta probabilidad de sobrevía sobre 30 supuestamente mejora el retorno de circulación espontánea y aquí ojo que no estamos hablando de alta neurológica sino que estamos hablando del primer paso o sea el paciente que viene en paro y que yo quiero o necesito que tenga retorno de circulación espontánea a mí me quedó tremendamente claro con este gráfico la importancia de no interrumpir el masaje ¿ya? y vamos a explicarlo primero tenemos los dos ejes en el eje de la X tenemos el tiempo y en el eje de la X la presión vamos a marcar nuestra 30 milímetros de mercurio que son el nivel o sea como el quiebre de la presión de perfusión coronaria por sobre la cual el paciente tiene mayor probabilidad de sobrevida fíjense que hay varias curvas aquí que están media sobrepuestas la curva negra es la presión en la raíz de la aorta y tiene esta forma como de espiga porque cada una de estas espigas es una compresión torácica ¿ya? por lo tanto esto que estamos viendo acá son 30 compresiones externas ¿ya? esto el gráfico completo simula un ciclo de 30 a 2 ¿ya? eh tiene una un detector de presión en la raíz de la aorta y tiene otro de fin de día hasta el método derecho y la curva más amarilla que se ve entre medio es la la diferencia entre estas dos presiones por lo tanto es la presión de perfusión coronaria ¿ya? fíjense bueno como les dije son 30 compresiones 18 segundos y dos ventilaciones y 4 segundos cuando paran en la última espiga en el fondo desaparecen porque se paró el masaje y se fue a ventilar fíjense en la curva amarilla como va subiendo lentamente ¿ya? y esta es la presión de perfusión coronaria que les insisto en la diferencia entre la presión en la raíz de la aorta y la presión de fin de día hasta el ventrículo fíjense que más de la mitad del ciclo no tenemos presiones de perfusión coronaria sobre 30 milímetros mercurio o sea no es que partamos el masaje y de inmediato sube la presión de perfusión coronaria tenemos que masajear una cierta cantidad de veces hasta que se va subiendo lentamente esta presión y en el último tercio del ciclo tenemos efectivamente flujo en la coronaria que va a permitir que el corazón se vuelva a perfundir y eventualmente vuelva o retorna a circulación espontánea ahora ¿qué es lo importante este gráfico? fíjense cuánto se demora la presión de perfusión coronaria en caer a cero y en 3 a 4 segundos de interrupción del masaje partimos de nuevo con una presión de perfusión coronaria de cero y nos demoramos los primeros 10-12 segundos del ciclo en volver a tener presiones de perfusión coronaria mayores a 30 milímetros mercurio por lo tanto pocos de segunda interrupción volvemos a flujo cero y perdimos todo nuestro trabajo del masaje la mitad del ciclo no tenemos flujo hacia el corazón por lo tanto es tiempo que estamos perdiendo por lo tanto después de haber visto este gráfico espero que les quede claro que el masaje se debe iniciar de inmediato mientras antes partamos mejor segundo no interrumpirlo por nada ya no que tengo que parar a ventilar que tengo que cambiarlo de camilla que esperemos que tengo que chequear el ritmo el masaje no debería interrumpirse por ningún motivo me ha tocado muchas veces en el fondo que las enfermeras o los paramédicos te piden no pero doctor pare un segundito para ponerle la vida venosa o el que está intubando porque está obsesionado con intubar te dice pare doctor un poquito para ponerle el tubo la respuesta a todo eso debería ser no el masaje no se interrumpe tan importante como la compresión es la descompresión y en teoría debería corresponder a la mitad del tiempo cada una o sea la mitad del tiempo es el mismo tiempo que estoy comprimiendo debería dejar que se descomprima ya recuerden que el llenado de las coronarias se produce en diáster por lo tanto si no hay descompresión no vamos a tener flujos al corazón la frecuencia debería ser más de 100 por minuto e incluso hoy en día se propone o han probado algunos sobre todo especialistas en medicina en urgencia este concepto de la desfibrilación hands on ¿qué significa esto? que el paciente se le da la descarga eléctrica sin interrumpir el masaje cardíaco inicialmente se creía que esto podía tener una transmisión de energía al reanimador que podía ser peligroso para el reanimador pero actualmente con los desfibriladores bifásicos y utilizando barreras de protección guantes en realidad hay un par de estudios que demuestran que la cantidad de energía que se traspasa del reanimador es mínima y que realmente no se siente ahora por otro lado tampoco se ha demostrado que esto tenga un efecto importante en la sobrevivir al paciente por lo tanto queda todavía abierto parece ser seguro pero parece no ayudar tanto por lo tanto el mensaje actualmente es a tratar de minimizar las interrupciones del masaje se para el masaje para chequear si está en ritmo desfibrilable o no desfibrilable si está en ritmo desfibrilable se desfibrila rápidamente con 200 joules de desfibrilable bifásico y de inmediato se retoma el mensaje no se para a chequear si salió o no salió o a ver en que ritmo salió se parte de inmediato el masaje y si chequeamos y está en ritmo no desfibrilable se retoma el masaje inmediato por lo tanto tercer concepto clave masaje bien ingresa nuestro paciente en paro este es un esquema que puede parecer un poquito más complicado o sea claramente es más complicado que el algoritmo clásico de la CELES y no no pretende reemplazarlo es solamente para que se hagan una idea de que es lo que debería estar pasando por su mente cuando se enfrentan a un paciente en paro lo primero de inmediato es el masaje ya y está puesto ahí grande bien y dos veces porque independiente de la causa del paro si es un paro de nuestro hospitalario lo que tenemos que hacer es comenzar el masaje de inmediato no es intubar al paciente no es ventilarlo nada es partir con masaje de hecho al ingreso no es necesario ni siquiera chequear el ritmo se inicia el masaje al menos o sea un ciclo de dos minutos de masaje antes de chequear el ritmo una vez que chequeamos el ritmo tenemos dos alternativas o tenemos un ritmo desfilulable que es una taqueta ventricular sin pulso o una afilación ventricular y tenemos ritmos que son no desfilulables ya que es la actividad eléctrica sin pulso y la asistoría entonces el primer escenario es que tengamos un ritmo desfilulable y en ese caso lo que el paciente necesita es electricidad y aquí hacemos el juego ya se desfibrila dos ciclos de masaje se vuelve a chequear sigue en el modo de fibrilar se desfibrila dos ciclos de masaje o sea dos minutos de masaje se vuelve a chequear salió del paro hubo retorno a circulación espontánea bien entonces vamos a entrar a todo el capítulo de que son los cuidados posparos que no lo vamos a tocar en este video probablemente lo vamos a mencionar en la clase en la reunión clínica pero es importante hacer ese loop en el fondo entre desfibrilación y masaje sin parar entre medio o sea se desfibrila se reinicia el masaje de inmediato cuando se vuelve a chequear cuando toque volver a chequear el ritmo de manera de disminuir las interrupciones que otra cosa podemos hacer para disminuir las interrupciones es una vez que vamos a chequear el ritmo poner las paletas ya con gel y cargada ¿por qué? porque en el mejor de los casos si está con un ritmo desfibrilable se desfibrila inmediato y se reinicia el masaje ahora si no está en un ritmo desfibrilable se sacan las paletas se descarga el aire se acaba el problema pero ahí ganamos algunos segundos en los cuales podríamos estar masajeando ¿cuál es la segunda alternativa inicial? es que tengamos una actividad eléctrica sin pulso o asistolía ahora ¿qué puede pasar con el masaje? y es que como vimos en este modelo de Weisfal esto es un continuo y el evento terminal de un ataque ventricular sin pulso o una filación ventricular es una asistolía o una actividad eléctrica sin pulso por lo tanto con el masaje si hacemos un buen masaje por tiempo determinado podemos llevar ojalá a nuestro paciente a etapas más precoces de su paro y caer en un ritmo desfibrilable lo que inicialmente no era desfibrilable gracias a nuestro masaje ahora es desfibrilable si es así caemos nuevamente en el ciclo de las desfibrilaciones ahora si no es así y se mantiene la asistolía de la actividad sin pulso están estas famosas 5H y 5T que creo yo que no son malas para tenerlas en mente pero en realidad uno debe saber quién es lo que está buscando y más que eso cuáles son las causas reversibles y ¿tenemos alguna ayuda en este contexto? y la respuesta es sí aquí es vital el uso del ultrasonido vamos a tener un video en otra oportunidad en el fondo más adelante del uso del ultrasonido en paro y es en este escenario en este escenario en la actividad de ese impulso en los ritmos no desfibrilables donde es de tremenda utilidad donde tenemos que ir a buscar algunas cosas específicas tenemos que poner primero por ejemplo les cuento que muchas de las actividades eléctricas de impulso al mirarlas con el eco en realidad no son actividades eléctricas de impulso son pacientes que están profundamente hipotenso pero que tienen actividad cardíaca organizada y se ha visto que ese subgrupo de pacientes tiene un pronóstico que es muchísimo mejor que los pacientes que efectivamente están en las actividades eléctricas de impulso y uno puede realmente hacerle entre comillas poco empeño o intentar menos con sus pacientes porque sabe que el pronóstico de los pacientes con estos ritmos es tremendamente malo y la mortalidad es cercana al 100% muy distinto es poner el producto de ultrasonido y encontrar actividad cardíaca organizada sin embargo no pulso eso cae en otra categoría y que tiene un pronóstico muchísimo mejor a estos ritmos no desfibrilables por lo tanto ese es el primer uso se puede usar también para detectar derrame y tamponamiento pericárdico para ver la presencia en el motórax o apoyarse en el motórax de tensión hay distintos diagnósticos en los cuales el ultrasonido nos puede servir de ayuda y nos puede ayudar a tomar decisiones ¿por qué está puesto el calcio ahí? y es básicamente porque hay que abordarse la hipercalemia el paro por hipercalemia no es tan poco frecuente y es un paro que si uno lo trata puede eventualmente retornar a la circulación espontánea y volver a o sea irse a diálisis de emergencia o nos permite nos da tiempo para manejar el potasio y al menos intentar hacer el shifting por lo tanto si uno tiene la duda en una actividad eléctrica sin pulso me parece que es razonable pasarle dos ampollas de glucurinato de calcio o cloruro de calcio si es que uno tiene bicarbonato me parece más dudoso en realidad no hay mucha porque sin ninguna evidencia que ayude por qué pudiera servir y por qué básicamente el paciente al estar en paro va a estar profundamente acidótico si vamos a utilizar drogas como adrenalina o si el paciente sale del paro y vamos a usar drogas falsoactivas con esos niveles de acidosis probablemente no va a responder a los medicamentos que utilicemos pudiera servir de una manera transitoria para tratar de subir el pH y darle tiempo a ese organismo para que empiece a responder a las medidas que estamos instaurando ahora en ningún caso va a ser la causa o sea el tratamiento definitivo con estas medidas hicimos el tratamiento pasamos calcio pasamos polo por el pronato hubo retorno de circunstancia espontánea si es así pasamos los cuidados por el paro si no es así después de lo universalmente aceptado son 20 minutos de reanimación en un ritmo no desfibrilable el paciente podemos en el fondo suspender las maniobras y hacer su certificado de defunción si es que corresponde ojo los ritmos desfibrilables porque si el paciente está persistentemente en una afibrilación ventricular o en una de carne ventricular sin pulso uno no debería parar las maniobras independiente de que llegue 30 o 40 minutos si el paciente sigue en un ritmo desfibrilable hay que seguir intentando desfibrilarlo hay que seguir intentando sacarlo del paro está en una situación gravísima está en una situación terminal pero al ser un ritmo desfibrilable significa que ese paciente ese corazón todavía tiene alguna potencialidad de volver a su ritmo inicial no así con la actividad eléctrica sin pulso y la sincronía entonces ¿qué es lo que buscamos con nuestra reanimación? y los outcomes posibles son varios y van a ver cuando lean en los distintos trabajos publicados que usan distintos outcomes hay algunos que hablan de mortalidad otros que se enfocan solamente en el retorno de circulación espontánea otros que hablan de porcentaje de hospitalización o sea qué porcentaje de los pacientes que ingresó en paro llegó a hospitalizarse otros que hablan de alta vivo pero que no hacen ninguna diferencia desde el punto de vista de funcionalidad neurológica otros estudios que toman como outcome el alta de la urgencia o sea ingresó mi paciente tuvo retorno de circulación espontánea y logré meterlo en una UCI otros que miden los días estallan UCI otros que hacen un análisis del gasto del dinero que se gastó en los pacientes en realidad como concepto para nosotros no me interesa que el paciente quede con disabilidad ¿ya? el paciente un outcome para considerarlo favorable es que el paciente se vaya de alta caminando a su casa está bien puede pasar una, dos, tres semanas en una UCI pero el objetivo que debemos perseguir es que el paciente se vaya caminando a la casa ¿ya? por lo tanto cualquiera de los otros outcomes hay que mirarlo con cuidado porque en realidad no me no me interesa que un paciente en el fondo logremos darlo de alta a la urgencia si es que eso significa que pasó siete, ocho días en una UCI con todo el gasto que eso significa con todo el sufrimiento de la familia que eso significa para que finalmente se muriera igual ¿ya? o peor para que finalmente pudieran darlo de alta a los dos meses de una estadía en la UCI pero absolutamente dependiente para todas sus actividades básicas de la vida diaria ¿ya? por lo tanto cuando analicemos trabajo y tratemos de ver qué peso le damos a las intervenciones que están descritas se debe considerar como outcome primario el alta domicilio sin déficit neurológico ¿ya? y cada vez más la literatura está apareciendo este como outcome inicial por lo tanto ojo con las cosas que sirven y con las cosas que no sirven por las cosas que han demostrado efectivamente que el paciente aumenta la probabilidad de irse a la casa caminando y las cosas que no lo han demostrado entonces ¿cuáles son algunas de las cosas que sí han demostrado este outcome? primero la fibrilación precoz ¿ya? aumenta la sobrevía y aumenta la mejoría neurológica la reanimación por el testigo lo mismo menor tiempo de llegada por el telario masaje ininterrumpido hipotermia hipotermia sobre todo los pacientes a ver ¿en qué casos la hipotermia está demostrado que sirve en los pacientes que ingresaron en paro en un ritmo de fibrilable que tuvieron un retorno a circulación espontánea pero que no recuperaron función neurológica en esos pacientes está demostrado que mejora el outcome neurológico y aumenta la probabilidad que el paciente se vaya caminando a la casa hemodinamia en los pacientes en la hemodinamia en posparo lo vamos a discutir en la reunión pero ya han visto probablemente mi clase de hemodinamia en posparo pero la gran mayoría de los pacientes que tienen un retorno a circulación espontánea y que no tienen una causa extracardíaca evidente para el paro deberían ir a la hemodinamia se ha visto que un porcentaje importante de ello dependiendo de la electrosalía incluso incluso los que no tienen su prevenida en electrosalía un porcentaje importante de ello tienen una lesión en la terracoronaria que es susceptible de ser tratada por lo tanto si yo abro la lesión va a mejorar el flujo a mi corazón y debería disminuir la mortalidad y debería mejorar la perfusión a nivel cerebral por lo tanto el paso por la hemodinamia entre los pacientes posparo ha demostrado en el fondo una mejoría en la probabilidad de sobrevida y en la función neurológica ahora será esto por el procedimiento en sí o porque probablemente un subgrupo de pacientes que se tratan en forma más intensiva no lo sé pero eso no está claro todavía en la literatura pero creo que es una de las cosas que considera que cosas no han demostrado nunca mejorar la sobrevida de los pacientes y es básicamente las drogas de hecho la la epinefrina que es algo que todo el mundo tiene muy metido en la cabeza por esto por los algoritmos de CLS y toda la cosa la epinefrina nunca ha demostrado en un trabajo en paciente mejorar la sobrevida ni menos el outcome neurológico lo que sí ha demostrado en algunos estudios es un aumento de la probabilidad del retorno a circulación espontánea pero a costa de más días en la UCI y finalmente la mortalidad es la misma por lo tanto lo que estamos haciendo es tratar de que nuestros pacientes vuelvan a circulación espontánea para sacarlos rápido a la urgencia y que ya no sea nuestro problema porque finalmente termina siendo un problema para nuestros colegas en intensivo son hospitalizaciones largas que consumen una gran cantidad de recursos y en ninguna parte se ha demostrado que la epinefrina aumenta las probabilidades de sobrevida del paciente la vasopresina desde el punto de vista fisiopatológico hace incluso más sentido que la epinefrina utilizarla tiene resultados similares pero tampoco logró demostrar que los pacientes tuvieran mejor sobrevida y a un costo mucho mayor que la epinefrina la atropina hasta las últimas guías la sacaron de las drogas disponibles para el paro por lo tanto ninguna de estas drogas ha demostrado un alcance favorable por lo tanto creo yo que desde el punto de vista nuestro no de los investigadores sino que del clínico que tiene que leer toda esta información y llevarla a la práctica en realidad no tiene sentido perder tiempo en discusiones sobre qué droga es la mejor porque no es ahí donde hay que poner la plata no es ahí donde hay que apostar hay que apostar a desfibrilación precoz reanimación trata de aumentar las probabilidades de que el paciente sea reanimado por un testigo entrenado a disminuir los tiempos de llegada insistir que es lejos lo más barato y lo que tenemos a más disposición y que depende 100% de nosotros es que el masaje no se interrumpa y que se haga un buen masaje un masaje de buena calidad como hospital o como institución podemos o deberíamos tener protocolos de hipotermia hipotermia que se parte desde el servicio de urgencia y en conjunto con nuestro equipo de UCI y nuestro equipo de cardiología definir un protocolo claro para qué paciente va a ir a hemodinamia si es que tiene retorno a circulación espontánea post paro por lo tanto el único outcome válido para nosotros es que el paciente se vaya caminando a su casa dos palabras para terminar esto de las drogas porque a mí me parece que es un cambio importante y que es algo que está claramente sobrevalorado o sobredimensionado su efecto en el paro la mayoría de los pacientes se utilizan las drogas en fase metabólica y por qué es eso porque como comentamos la gran mayoría de los pacientes no recibe reanimación básica por testigo los tiempos de respuesta de nuestros hospitalarios son largos por lo tanto los pacientes van a llegar en fase metabólica si uno sigue el algoritmo y parte con masaje dos ciclos y chequea ritmo y toda la cosa más encima va retardando el uso de la adrenalina por lo tanto prácticamente el 100% de las veces vamos a utilizar y le vamos a poner a nuestro paciente adrenalina y epinefrina en la fase metabólica como les comentaba se indica la epinefrina tarde en el algoritmo y recuerden que la epinefrina aumenta el consumo de oxígeno miocárdico y empeora la isquemia por lo tanto no es raro o es esperable de que esta droga no tenga un outcome positivo en el fondo claramente demostrado porque está bien tiene algunos efectos que nos ayudan pero por otro lado tiene otros efectos que empeoran la situación en que está el paciente como les comentaba inicialmente la evidencia en el mejor de los casos existe evidencia animal que sugiere que la adrenalina aumenta la sobrevida pero en modelos de paro absolutamente controlado y utilizada entre los 5 y 8 minutos pos paro o sea cuando todavía estamos en fase circulatoria que es absolutamente distinto a lo que estamos utilizando nosotros por lo tanto si el paciente ingresa en paro yo le pongo y nosotros como grupo en el fondo apenas tenemos una vía venosa permeable le ponemos adrenalina dependiente del ritmo independiente independiente si alcanzamos a chequear o no qué ritmo está para nosotros es vía venosa se pone la primera dosis de adrenalina intentando simular un poco esto de la fase circulatoria cuando utilizamos la fase metabólica y ya lo discutimos un poquito cuando presenté el modelo entre el tiempo pero estamos hablando de un paciente que tiene muy mal pronóstico muy mal pronóstico significa una mortalidad cercana al 100% dependiendo de cuánto tiempo estemos dentro de esta fase ya comienza a haber apoptosis celular generalizada sea un fenómeno similar a la sepsi donde hay depresión o sea se liberan factores inflamatorios factores de necrosis temporal y empieza a haber una transición hacia la muerte definitiva en el fondo y que es producto de al menos 10 minutos sin flujo y cuáles son los órganos que más sufren por supuesto que el corazón y más que todo el cerebro el cerebro es tremendamente sensible y a los 4 o 5 minutos de anoxia o de no flujo las neuronas comienzan a sufrir apoptosis por lo tanto quédense con el concepto de que estamos en defensa metabólica estamos como dice el doctor Méndez en el horno y el pronóstico de nuestro paciente es muy malo ¿qué vamos a hacer? ¿podemos hacer que nuestro paciente retorne a circulación espontánea? o sea sí podemos incluso hubo estudios antiguamente con dosis altas de epinefrina y por dosis altas estamos hablando de 5 miligramos por dosis donde demostraron que el retorno de circulación espontánea efectivamente aumentaba pero la mortalidad era exactamente la misma o peor y lo único que logramos era llenar las UCI con pacientes sin ningún pronóstico por lo tanto hay que tenerlo en mente y desde el punto de vista de saber cuándo parar también si un paciente que llega evidentemente por historia o por condiciones que llega 20 25 minutos de paro sin reanimación y te llega al servicio de urgencia por ningún motivo les digo que tienen que dejar de reanimar a ese paciente porque desde el punto de vista ético no lo tengo tan claro si es que se puede o no se puede pero hacer un intento que probablemente va a significar algunos ciclos de reanimación unas dosis de adrenalina y evaluar la situación si el paciente no responde siguen la citolía o siguen actividad eléctrica sin pulso creo yo que es un momento para suspender las maniobras precisamente para evitar que tengamos a este paciente meses votado en una UCI para que finalmente termine muriendo igual o se vaya a la casa con déficit neurológico severo probablemente en la clase también lo vamos a discutir un poco no es una decisión fácil el saber cuándo parar pero en algún momento tenemos que hacerlo y vamos a revisar que existen algunos criterios que nos ayudan a tomar la decisión basados en que si el paciente tiene eso como por ejemplo después de 20 minutos de reanimación una caminografía menor a 10 la mortalidad es 100% o sea no hay ningún caso descrito en la literatura en esas condiciones que haya sobrevivido por lo tanto uno puede utilizar eso para detener las maniobras de reanimación otro ejemplo es utilizando el ultrasonido si uno mira el corazón ingresando el paciente en paro y no ve ninguna actividad cardíaca la sobrevida de ese paciente es anecdótica la mortalidad es prácticamente 100% va a buscar el estudio en el fondo para mostrárselos durante la durante la reunión pero son no siempre fácil y se empiezan a mezclar razones emotivas sentimientos pero no no es fácil decir ya hasta aquí no más llegamos hora de fallecimiento 2.30 pero tengan en mente que en algún momento hay que hacerlo por lo tanto y para terminar este video preparatorio el paro paro tenemos que verlo en un modelo que es tiempo sensible en 3 fases ya tenemos una fase inicial que va de los 0 a 4 minutos de que se llama fase eléctrica una segunda fase que es la fase circulatoria que va desde los 4 a los 10 minutos y donde lo que necesita el paciente es flujo ya por donde lo necesita el paciente es masaje cardiaco externo y finalmente una fase que va más allá de los 10 minutos de paro sin reanimación o sea sin maniobra donde ingresamos a la fase metabólica y ahí lo que el paciente necesita es mucha suerte y tener un buen equipo de urgencia al lado que trate de darse cuenta que está en esto y hacer todo lo posible para tratar de recuperarlo pero uno sabe ya que las probabilidades de que ese paciente sobreviva son muy muy bajas la mortalidad actual del paro prehospitalario en Chile es tremendamente alta si es que tomamos como sociedad la decisión de intentar bajar estos números necesitamos hacer cambios profundos tanto en la población general como en nuestro prehospitalario como nuestro carabinero y bombero de fuerza armada idealmente mientras más instituciones estén entrenadas y estén capacitadas para reanimación básica mejor ¿por qué? porque se pueden despachar de forma simultánea y aumenta las probabilidades de que los tiempos de respuesta bajen tercero masaje 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 no miren en menos el masaje porque es algo que se hace con las manos y que parece de baja tecnología y que es barato porque entre pitos y flauta es lo único que ha demostrado consistentemente a lo largo del tiempo desde los años 20 el aumentar la probabilidad de que el paciente retorne a circulación espontánea y darle una chance a ese paciente de sobrevivir ¿ya? que es lo que buscamos con el masaje es crear flujo flujo ¿dónde? a nivel de las coronarias por lo tanto recuerden que tan importante como la compresión es la descompresión el outcome válido que tenemos que tomar en cuenta cuando leemos trabajos de renovación es que el paciente se vaya caminando a su casa realmente me importa poco algo que demuestre que el paciente se ha logrado de alta la urgencia o que tuvo solamente retorno que está informado como solo retorno a circulación espontánea porque lo que estamos buscando el objetivo que perseguimos nosotros es otro y por último las drogas no han demostrado mejor en la sobrevida en ningún trabajo en pacientes reales por lo tanto no perdamos tiempo discutiendo sobre las drogas bueno espero que les haya sido de utilidad espero que les haya interesado este tema a mi me parece que es tremendamente apasionante y que es uno de los temas donde nosotros deberíamos diferenciarnos como médicos de urgencia nos vemos en la reunión y esperemos discutir les tengo algunos videos que son bastante interesantes como tratar de graficar algunos de los conceptos que hemos discutido en esta sesión espero que les sirva un abrazo nos vemos el jueves chao y y y y